Me quedas en la habitación, tú quedas hecho de mí Siempre terminas sacando normal de mí La gente aquí ha sido yo que me dices que sí Si tu problema es el malo que me hace Si tu no me devuelves la voz, te no respondo bien Sabes de eso, que si no podemos seguir Algo me dice que no, que esto se pende ¿Qué más me iba a decir? Y yo, que si no, que esto no falle Es normal, tú es normal, te viene y se va Y yo la vine de verdad Y yo, que si no, que esto no hace Había todo, no esperaba de ti, no has podido decir Que ya no somos los mismos, que no eres feliz Que ahora te sientas que la carne no salía para ti Porque no siempre es la estrella que hay dentro del virus No estaría un demonio, hombre, no vas a morir Y yo, que no empiezo a besarte, lo muestras Y yo, que aún me dice que no, que no Que esto hace que no, que no, que no Somos la herida